Hay un dicho muy común en nuestra lengua que cita lo siguiente, el que perdona la paga y es lo que le ha sucedido al Real Sporting de Gijón en esta jornada número 11 contra el Cartagena. Vamos con el pospartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, pediros disculpas porque lo estoy subiendo al día siguiente del partido, pero como ya sabéis, los que me seguís en Twitch, los que estuvisteis en el directo del partido conmigo, pues continuamos tras el encuentro reaccionando a toda la jornada de la Champions League, en multifútbol, un poco con el Atleti, con el Real Madrid, viendo los partidinos, Milan, Oporto y demás, entonces obviamente no puedo multiplicarme, teletransportarme, grabar y editar mientras que sigo en directo. Es una cosa inviable, por eso estoy grabándolo hoy miércoles. Vamos a hablar un poco del partido, vamos a hablar un poco de las sensaciones y vamos a hablar un poco de por qué creo yo que el Real Sporting de Gijón pues perdió el partido ayer contra el Cartagena. Antes de nada decir que fue un partido que si te ponen la primera parte y la segunda parte por separado, dices no puede ser el mismo año, no puede ser la misma temporada, no puede ser los mismos jugadores, los mismos equipos jugando entre sí con una diferencia de 15 minutos de por medio. O sea, el Sporting de la primera parte con el Sporting de la segunda parte, la luz y la oscuridad, el día, la noche, el sol, la luna, como lo queráis ver, pero vamos, que no tenían nada que ver lo uno con lo otro. Un Sporting que en la primera parte, pues bueno, jugó muy alegre, jugó muy suelto, un Sporting que jugó al ataque y un Sporting que tuvo fácil, fácil, pues cinco o seis ocasiones clares de gol que no materializamos y por eso fuimos 0-0 al descanso. En la segunda parte fue todo lo contrario, fue un Cartagena que arrolló, que dominó, que tuvo las ocasiones y que acabó marcando el gol de penalti. Un partido que, pues hubo rotaciones, un partido en el que tuvimos varios cambios en el once, entró Bertín, entró Nacho Méndez, entró el Puma, salió Héctor, salió Villalba. Obviamente en una semana que tenemos tres partidos consecutivos, fue sábado, martes, sábado tenemos tres partidos, pues bueno, y es normal que Gallego rote y para mí en la primera parte no se notó absolutamente nada. O sea, que hiciste un equipo que no echó de menos a Villalba, que no echó de menos a Héctor, que no echó de menos a Pedro, porque el equipo iba arriba. El equipo generaba, el equipo tenía ocasiones, el equipo, pues, oye, por A o por B no metió gol, pero ocasiones para ello tuvimos. Hicimos dos palos en la primera parte, si no me equivoco, uno del Puma Rodríguez en un tiro cruzado que pega en la cepa, otro de Yuka que tira con la zurda para el portero Daniel Larguero, tuvimos otra de Yuka de cabeza, otra de Bertín que no remata, luego deja la de tacón y Yuka tampoco llega capaz a enganchala, otra del Puma que tira desde fuera del área para el portero. O sea, yo creo que por ocasiones no nos quedamos cortos. Seguramente me estoy dejando alguna por ahí, porque, bueno, tampoco soy yo de destacar mucho por mi memoria. Pero vamos, que ocasiones tuvimos, y no cuento ninguna clara del Cartagena en la primera parte. En cambio, en la segunda parte solo te puedo sacar un chispazo de Fran Villalba, que fue un tiro muy FIFA, ¿no? Para los que jugáis a FIFA 22, desde la esquina del área, colocar el palo largo, pegó en el larguero y salió fuera. Y en cambio, pues ahí, el Cartagena sí que ya apretó más, tuvo más ocasiones y, pues, al final llegó el penalti, nos quedamos con 10 y ahí ya sí que acabaron de aplastarnos completamente. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Pues el punto de inflexión fue que al descanso, el entrenador del Cartagena hizo un triple cambio. Un triple cambio al descanso. Cambió tres tíos, metió otros tres. Entre ellos, por ejemplo, para mí uno de los que más destacó fue Tejera. Conocemoslo porque jugó aquí en el Oviedo. Y, vamos, entró y en el medio del campo puso ya la vara firme. O sea, Tejera cogió, empezó a repartir, a repartir, a repartir. El árbitro no sacaba tarjetas, el árbitro dejaba que repartiera y ahí ya no se movía ni Dios. Luego, Gallar, que parecía, no sé, la reencarnación de Messi, ¿no? Entró por la banda derecha y, bueno, era todo, vamos, bascular ahí un ataque, 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 ataque. O sea, que hizo una muy buena lectura el entrenador del Cartagena que ahí a Gallego, pues, no dio por reaccionar. No tuvo la suficiente soltura, la suficiente visión, o los jugadores, o lo que fuera, pero no tocó nada, no cambió nada y el equipo desinfló completamente. Luego, bueno, podemos entrar en la, digamos, polémica de, más que el penalti, porque para mí el penalti ya clarísimo, el penalti y un penalti clarísimo, el árbitro no lo había visto, entró bien el VAR, nos pidó el penalti y el penalti y amarilla. Pero, claro, tenemos que tirar un poco más atrás, porque ya es segunda amarilla, pero es que la primera amarilla que saquen a Kravets, escucha, para mí no hay ni falta casi, porque Kravets salta y el otro pavo remata ahí en el hombro a Kravets. Mete ahí con la cabeza en el hombro, porque Kravets salta con los hombros abajo, no salta con los codos arriba, mete codazo, no, no. Bueno, ahí inventó es una amarilla que luego, bueno, pues sí, la segunda Y, pues vale, a ver qué pasa, a ver en qué queda la historia, no sé si apelará o no, el partido ya está perdido y ya nos quedamos con 10. Evidentemente con 10 el equipo ya, olvídate, porque lo que hizo ahí fue, puso a Babin box to box, Babin que estaba de central, veis Luz de media punta, no estaba en ningún lado y estaba en todos los sitios, bueno, tuvo que meter a Pavlin, o sea, yo a lo mejor ahí lo que habría hecho, ya por decir, oye, estamos en 80 y pico el partido, está como está, a lo mejor quitar un central, dejes a Babin fijando con Bohdan y con Pablín y luego metes pues a Pablo Pérez, ¿vale? Quites a Balin, te metes a Pablo Pérez porque vas a tener que jugar en largo, porque no vas a poder jugar a elaborar con un tío menos contra un equipo que te está comiendo toda la segunda parte contra 11, más no creo que lo consigas hacer con 10, ¿no? Pero bueno, es que al final fue un juego de táctica y la ganó el Cartagena, ¿por qué? Porque tú no lo mataste en la primera parte, si hubieses matado en la primera parte, si hubieses tenido esa efectividad, si hubieses acabado alguna en el cesto, tú pues habrías llegado con otro marcador al descanso y el partido habría sido otro. No lo hiciste, perdonaste, llegó la segunda parte, ellos hicieron lo que tenían que hacer y te vacunaron, luego además ya tuvieron más ocasiones. O sea, el marcador de corners, creo que fue un 14 o 15-0. Cuando estás hablando de eso, que ellos sacaron 15 corners, o 14, no sé cuántos fueron, más de 10, fijo, y tú no sacaste ninguno, algo está pasando, algo está pasando, o algo pasó durante el partido, para que ellos saquen 15 corners y tú ninguno. Entonces, bueno, y es lo que hay un poco que tener también sobre la balanza, ¿no? Vese quién llegó más al área rival y quién menos, o al menos eso dicen las estadísticas. Entonces, na, gente, pues nada, dejes ahí puntos por el camino, síguese co-líder ahora mismo, bueno, ayer ganó el Eibar, que se pone con 21 contigo, falta por jugar Almería, que si gana puede ponerse con 22, este fin de semana llega el Valladolid, que yo un rival también, pues muy a tener en cuenta, porque al final, yo un recién descendí, tiene un equipazo y obviamente, pues el subjetivo principal y el ascenso directo. A ver cómo lo planteamos el sábado, espero que no nos afecte esta derrota en cuanto a tener miedo a salir valientes, a salir con la presión alta, a salir alegres. Por otra parte, por decir nombre por nombre muy rápido, Mariño creo que tuvo bien en el gol de un penalti, vale, sí, tienes este por el otro lado, ya lo que hay, tienes a Rubén Castro delante, que lleva tirando penaltis, desde, no había nacido yo y ataba a Rubén Castro metiendo penaltis, vale, o sea que tampoco vamos a decir en a Mariño, de hecho hizo alguna parada buena, dando con 10, recuerdo una muy por encima, que Lupilla contrapisa con una mano abajo y el balón sale rozando el palo, por deciros alguna. Bogdan, bueno, pues yo creo que tuvo bien, no, en la primera, o sea, tengo que valorarlos, es que claro, si los valoro como la primera parte, pues diría que todos bien, si los valoro como la segunda, pues diría que casi todos mal, pero bueno, haciendo una media, diría que Bogdan tuvo bien, Babin tuvo bien, Valiente tuvo bien, que volvía al once valiente, tuvo bien, no cometió ningún fallo, es más, sacó bastantes balones valiente, creo que tuvo incluso sol 20, Kravets, salvo, digamos, bueno, que podemos echar la culpa del penalti, que haya sido un poco primo, bueno, a ver, al final llegues 0,5 segundos tarde y de penalti llegues 0,5 segundos antes y saques el balón, son jugadas puntuales que tampoco, quisiste, no tuvo mal, de hecho tiró un centro que estoy recordando en la primera parte, que puso un caramelín a Yuca de cabeza que la tira Solu de cabeza a Yuca afuera, pues hubiese sido una asistencia de Basilio, en fin, son cosas que tal, la primera amarilla no hay amarilla, la segunda sí, mereció la expulsión, no, no sé, yo vi lo bastante alegre en ataque, a lo mejor un poquitín más flojo en defensa, la segunda parte en defensa, pues sí, obviamente con Gallar ahí, pues viose muchas carencias, y es lo que hay, Grajera tuvo muy bien, yo diría que todo el partido, obviamente la segunda parte fue más de defenderlas y la primera fue más de alegría, un poquitín más adelante, un poquitín más de jugar, Nacho Méndez que venía a tapar el sitio que dejaba Pedro, pues a mí tuvo bien, en la primera parte lo mismo, presión alta, moviendo mejor el balón, apretando arriba, en la segunda parte ya, pues la gasolina, el esfuerzo, el no tardar de jugar tanto, y es lo que hay, Puma, en la primera parte muy bien, muy alegre, en la segunda parte desinfló como la hostia, banda derecha Gaspi, por ejemplo, en la primera parte Bilu, bastante bien, no entraba mucho en juego, porque no lo veo tan bien o tan alegre en la banda derecha como la banda izquierda, pero bueno, estaba bien, estaba apoyando, estaba ayudando, estaba llegando, estaba haciendo cosines, en la segunda parte por lo mismo, desinfló, Bertín, para mí en la primera parte tuvo muy bien, ese rol, no de segundo delantero, más bien de media punta, no sé cómo decirlo, porque no estaba, digamos, en paralelo a Yuka, pero sí que llegaba mucho en la zona de influencia, por lo mismo, tuvo una ocasión en la que intenta dejarla de tacón, bueno, en fin, para mí tuvo bien, Berto, por poneros un ejemplo, vale, Noye Villalba, obviamente Villalba está en un estado de forma excepcional, si lo comparamos con los últimos que jugaron en esa posición, que fue Campuzano, pues yo diría que probablemente Berto en 45 minutos haya hecho más que Campuzano en todo lo que jugó en el Sporting, desde el año pasado ya, o sea que, por deciros algo, un ejemplo así muy rápido. Yuka, pues un poco lo mismo, moviose mucho, tuvo ocasiones, no la enchufó, sabemos que no hay el mejor encarando, sabemos que no hay el mejor rematando de cabeza, sabemos que no hay el mejor usando la zurda, y pues tuvo una con la zurda, tuvo que encarar varias que no encaró bien, y tuvo una de cabeza que la tiró fuera, pues bueno, otro día cae para la derecha, soltaré un bombazo desde 35 metros, enchufarada por la escuadra, y todos tranquilos, a ver, ya lo que hay. Y de los cambios, pues un poco lo mismo, Villalba entró, tuvo destellos, pero el equipo ya estaba en ese juego, que tal vez a merced del Cartagena, Pedro entró, no fue quien iba a sostener ese centro del campo, entró Hitor, que tampoco tuvo esa explosividad, esas opciones que tuvo, por ejemplo, el sábado, contra el Alcorcón, y el último cambio que fue Pablín, que ya entró con 10, fue para hacer el parche de Craves, en fin, no podemos ni siquiera valorar el pobre de Pablo, porque, joder, menudo marrón, ahora ver el domingo o el sábado, qué tal los contra Valladolid. Poco más que deciros, chavales, y es que al final, estoy en fútbol, el gallego, espero que haya aprendido la lección, que se dé cuenta de que necesita tener alternativas, cuando el rival te cambia el sistema, y tienes que verlo antes, porque tienes que verlo antes, no puedes esperar a verlo al 65, que creo 70, fue cuando hizo los primeros cambios, entre el 60 y el 70, si él hace los cambios en el 45, y en un cuarto de hora no hueles la bola, tienes que dar un poco más, tienes que dar un poco más de brío, no tienes que esperar tanto, pero bueno, al final estoy como todo, hay que ir aprendiendo, y hay que ir viéndolo, porque al final, oye, gallego y el que está ahí, y el que tiene que darse cuenta de estas cosas, que siempre lo decimos, el handicap de gallego, tal vez sean los cambios, o el leer los partidos, durante los partidos, no antes, durante, pero bueno, poco a poco, si os dais cuenta ahora mismo, ahora mismo cuando estoy grabando esto, no hay ningún equipo por encima nuestra, en puntos, o sea, no hay ningún equipo con más puntos que nosotros, tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que seguir creyéndolo, tenemos que seguir empujando, si te perdiste el ayer, no pasa nada, borró un cuenta nueva, ganes el sábado, cojonudo, ya está, seguimos funcionando, lo que no puedes hacer ahora, y venid abajo, y empezar a ir a enracharte, en una racha negativa, que no nos interesa para nada, dicho esto, como siempre os digo, muchas gracias por ver el vídeo, menuda chapa, sé que os mola verlos en caliente, recién acaba el partido, pero repito que ayer estábamos en directo en Twitch, esta noche estaremos en directo en Twitch, tendremos FUT Champions el fin, en fin, seguidme en Twitch, porque ahí es donde estoy más activo, aquí hago estos vídeos y poco más, redes sociales, Twitter e Instagram, gracias por ver el vídeo, comentad abajo vuestras apreciaciones, y nada, me despido, un abrazo a todos, cracks de cracks, chao.